Yo lo que me ocupo es de lo que pasa en Tenerife y de resolver, por ejemplo, las colas que todos los días hay en la autopista del norte, las que empieza a haber ya de manera recurrente en el sur, en la zona de la Chafira, y de avanzar en los proyectos de carretera, como es el caso del proyecto de la Nida Insular. Y llevo ya bastantes meses reclamando un aumento de la inversión en Tenerife, sustentado en el hecho de que hay menos inversión en Tenerife que en el resto de islas, en carreteras, no solo la que se ha ejecutado en los últimos cinco años, que es lo que certifica la Intervención General de la Comunidad Autónoma, sino la que está programada por parte de la propia Consejería, en una senda de gastos que la Consejería ha aprobado, que consolida ese desequilibrio y lo aumenta en 60 millones de euros más. No estamos hablando de un periodo corto, de un año, que obviamente siempre hay posibilidades de que se invierta más en un sitio y en otro, porque las carreteras y las obras y la inversión es así, estamos hablando de 10 años. 10 años no es un periodo corto. Y en esos 10 años, según los datos que tiene la Consejería, se produciría un desequilibrio de 24 millones y medio en los últimos cinco y en los próximos cinco, 60. Y yo lo único que digo es que no le quiten dinero a nadie. Yo no quiero que le quiten dinero ni al eje transinsular de Puerto Aventura, ni a la carretera de Gran Canaria, ni a las carreteras que tengan que hacer en La Gomera, en La Palma. Y si hace falta hacer una manifestación para que la hagan, yo voy a esa manifestación para apoyar esa inversión. Pero yo lo que quiero es que se invierta más de lo que tienen programado, más de lo que se ha hecho en el pasado y más de lo que tienen pensado hacer en el futuro. Porque objetivamente, y eso yo creo que nadie lo puede discutir, las necesidades que tiene Tenerife por las colas que tenemos y la congestión que tenemos, es superior a cualquier isla. Las colas en la Tf5 no las tiene ninguna isla. Ese problema que tenemos todos los días no existe en ninguna isla. Y por tanto necesitamos más inversión. Y vuelvo a repetir, no se trata de quitarle dinero ni a la aldea, ni a La Palma, ni a Fuerteventura. Lo que se trata es de invertir más en Tenerife. Y además digo, si eso se hace, van a contar. Porque lo llevo diciendo esto desde octubre del año pasado. Si eso se hace, el cabildo de Tenerife, van a contar con el cabildo de Tenerife para invertir más. 20 millones en la Tf5 para reducir las colas. La realización de la obra de la niña insular. Eso es lo que yo estoy reclamando desde hace meses. No estoy ni contra el Partido Socialista en el gobierno, ni contra Ornelo Achacón, ni con un mensaje pleitista, ni queriendo cambiar nada en el gobierno, ni socio, ni pacto, ni nada. Lo que quiero es solucionar el problema de las colas. Y lo que no creo que sea justo tampoco es.